Música Felices Pascuas de Resurrección Hoy es miércoles en la octava de Pascua y es muy importante que el fuego de la Resurrección no lo dejemos apagar y por eso hemos retornado en esta semana en la Arquidiocese de Manizales a estar con ustedes hoy, miércoles de San José, el año jubilar continúa y nuestra devoción al Patriarca de la Iglesia Católica Hoy vamos a hacer una oración, sobre todo pidiéndole a Él que Él es el Patrono de los Imposibles, que haga posible lo imposible que interceda ante nuestro Señor Jesucristo para siete peticiones específicas He preparado para ustedes siete peticiones específicas que veo las más necesarias en el cajón que ustedes nos ponen Las peticiones las pueden poner también, o yo las voy a leer seguramente más tarde Ustedes se van conectando y van colocando esas peticiones y seguramente dentro de ocho días yo las traigo para ponerlas en este altar de oración Pero insisto, es muy importante que el fuego de la Pascua no lo dejemos apagar No podemos pensar que la experiencia pascual es como una sonrisa fingida que asumimos porque sí, ha resucitado, aleluya, en verdad ha resucitado, aleluya No, la experiencia pascual es algo profundo Es una experiencia de gozo interno de certeza de la resurrección, de la vida de Cristo de que el Crucificado ha resucitado Quiero también insistirles mucho que estamos preparando la Fiesta de la Misericordia Divina Y para tal efecto hemos preparado toda esta semana Catequesis y Coronilla a las tres de la tarde Ha sido una experiencia maravillosa podernos conectar con ustedes todos los días Y les cuento de que vamos a tener una gran fiesta, una gran fiesta, una gran celebración el próximo domingo desde la Catedral Hemos hecho una alianza estratégica con el Canal Televid y el Canal Televid va a estar con nosotros transmitiendo para todo el país por la señal y también por el internet, por el canal de YouTube de ellos también va por el de nosotros, del Arquidócesis para celebrar con todos los católicos de la Iglesia Colombiana y de la Iglesia Latinoamericana la fiesta del amor de Dios del infinito amor del inconmensurable es decir, el que no tiene medida amor de Dios la misericordia divina que bueno que todos ustedes nos apoyen y nos apoyan suscribiéndose al canal estamos a punto el Señor nos ha bendecido también con las transmisiones de Semana Santa estamos a punto de llegar a 110 mil suscriptores pero no es cuestión de números ni de suscriptores es cuestión de poder evangelizar y de poder llevar las buenas nuevas del reino a cada uno de ustedes bueno hemos venido a orar siete peticiones que vamos a hacer por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén es oración de la noche es oración serena es oración para ir preparando el sueño nos disponemos entonces para estar en intimidad con el Amado poderoso San José paternal custodio de mi vida terror de los espíritus inmundos prohíbeles el acceso a nuestros hogares tú sabes hacer posible lo que parece imposible protege y multiplica con paternal amor todos nuestros bienes materiales y espirituales Amén primera intención de esta noche al poderoso San José por la protección del Papa los obispos los sacerdotes por toda la Santa Iglesia por nuestra conversión para que nunca nos alejemos de la Eucaristía por nuestra formación teológica y espiritual todos decimos allá en nuestras casas San José tú sabes hacer posible lo que parece imposible repite esa frase San José tú haces tú sabes hacer posible lo que parece imposible segunda intención para esta noche de San José por la protección de la familia que no se pierda el amor entre padres e hijos la fidelidad la unidad de nuestros hogares que nada ni nadie pueda dividir nuestra familia por la mansedumbre y humildad y obediencia de nuestros hijos pidamosle a San José por las necesidades de la casa el arriendo los servicios la salud colegios vestido diversión universidad pidamosle por esa casa propia para cada hogar por cada familia por ese trabajo digno para nuestra familia y pidamosle que es imposible el Señor a través de la intercesión de San José lo haga posible todos repetimos en nuestras casas y hogares San José tú sabes hacer posible lo que parece imposible de nuevo San José tú sabes hacer posible lo que parece imposible tercera petición para esta noche en el miércoles de San José a todos los amigos de San José por la protección y la salud de nuestras vidas de cada uno de nosotros por la salud de los que están enfermos de coronavirus y otras dolencias las personas que tienen tratamientos médicos cirugías que nos proteja de todo accidente que nos proteja de la maldad de las enfermedades crónicas y terminales que nos proteja de toda enfermedad impuesta y maligna que San José nos ayude siempre a costear nuestra pensión y también el pago de la salud pídele tú a San José es imposible que tú estás pidiendo ese milagro que tú le estás pidiendo durante todo este año durante la novena que tuvimos la fiesta ahora caminamos hacia el primero de mayo que es la fiesta de San José Obrero y repite conmigo San José tú sabes hacer posible lo que parece imposible de nuevo San José tú sabes hacer posible lo que parece imposible cuarta intención en este miércoles de San José por la protección de nuestro trabajo por nuestros jefes por los compañeros de trabajo por la protección de nuestros negocios nuestras empresas que a través de la intercesión de San José el Señor nos dé la gracia de administrar muy bien nuestro dinero de vender de comprar de ser honestos de que evitemos toda corrupción y todo apego al dinero que podamos pagar nuestras deudas que el Señor bendiga las personas que nos están debiendo que nos guarde del robo de nuestros bienes de las catástrofes y de todo accidente que el Señor destierre todo espíritu maligno de pobreza de miseria o de ruina en nuestros hogares y de nuestras empresas y que el Señor nos prospere tanto material como espiritualmente pídele tú ese imposible ese milagro que tú estás pidiendo por la intercesión del patriarca San José y decimos todos San José tú sabes hacer posible lo que parece imposible de nuevo San José tú sabes hacer posible lo que parece imposible cuarta intención de esta noche con confianza con serenidad estamos abandonados esta oración la puedes recomendar para muchas personas cuando la cuando termine estas siete peticiones de esta noche que tal si tomas el código y lo haces llegar a amigos y familiares le dices hay siete peticiones siete intenciones que acabo de hacer y creo que te pueden servir para tu vida cuarta intención de esta noche perdón quinta intención vamos a pedirle al poderosísimo San José que nos ayude con nuestros vicios que evitemos los vicios que no permita que nuestros hijos caigan en los vicios y nuestros familiares que podamos vencerlos que seamos personas sanas que quite y aleje de nuestras vidas las drogas el alcohol el juego los vicios la pornografía que la intercesión del poderosísimo San José aleje todo espíritu inmundo en nuestros hogares de nuestras vidas de nuestro ser pídele tú al Señor a San José que interceda ante el Señor para que seamos libres de toda atadura que nos produce cualquier vicio que esté arraigado en nuestro corazón o en el corazón de los nuestros y ahora nosotros todos decimos San José tú sabes hacer posible lo que parece imposible de nuevo San José tú sabes hacer posible lo que parece imposible sexta intención vamos a prometerle a San José que nunca más vamos a ir a donde brujos hechiceros adivinos nada de los engaños de la nueva era de buscar dones paranormales y que en el nombre de Jesús esta noche este miércoles renunciamos completamente a cualquier pacto que hayamos hecho con ocultismo con sangre con brujería con hechicería si hemos pagado dinero renunciamos a todo eso que todo eso ha sido cancelado por los méritos de la muerte de Cristo pedimos al Señor que nos libre de todas esas ataduras de maleficios de brujos brujas chamanes y que destruya todo mal impuesto sobre nuestras vidas enfermedades impuestas ruina entierros enfermedades que el Señor Jesús en esta noche consagrada San José destruya todo poder humano de un brujo de una bruja de un chamán de un hechicero y que nosotros renunciamos a cualquier don de ocultismo siempre invocamos y este es el momento para invocar a San José como terror de los espíritus inmundos para que por su intercesión se aleje de nuestra casa de nuestras familias y de nuestras vidas de nuestras empresas todo poder satánico San José tú sabes hacer posible lo que parece imposible de nuevo San José tú sabes hacer posible lo que parece imposible y última y séptima intención vamos a hablar por los gobernantes realmente el pueblo católico tiene que levantar una voz fuerte este momento y este año de pandemia no no está el palo para hacer cucharas y por lo tanto tenemos que rechazar la reforma tributaria que nos están anunciando y también decirle fuerte al gobierno de que nosotros no nos gusta ese jueguito de que nos amenazan con una reforma tributaria donde van a grabar los productos básicos de la canasta familiar y entonces salen a hacer el anuncio después salen a decir no, 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 no no vamos a grabarlo entonces nos hacen sentir aliviados y cuando estamos aliviados es cuando aprovechan para abrocharnos el pueblo católico tiene que tener una voz y una voz fuerte porque necesitamos verdaderamente responder las necesidades de tantas personas que son pobres pero no es abrochando a la clase trabajadora y a la clase media grabándola con impuestos y es por eso que tenemos que orar por nuestros gobernantes y por nuestra patria porque realmente seguramente riqueza hay Colombia que todos los días estamos viendo la corrupción y llevamos años y años décadas de corrupción pues no ha colapsado es porque es un país próspero es un país maravilloso la riqueza que nosotros tenemos en Colombia es portentosa pero también tenemos que tener una voz profética y tenemos que tener digamos el valor profético insisto para decirle al gobernante cuando se está cuando se está haciendo las cosas mal y esto no es tomar cuestión partidista porque es que cuando un gobernante es elegido ya pues hay un partido de gobierno pero él ya es gobernante no del partido sino de todos los colombianos así que oramos mucho para que verdaderamente miren esos billones que faltan para terminar el periodo del presidente los van a tener que seguramente tendrán que salir de alguna parte pero no podrán salir de la clase trabajadora vamos a pedirle a San José que interceda por nuestra patria que tengamos buenos gobernantes honestos y temerosos de Dios que nos libre de la tiranía que nos proteja de la corrupción que se acabe la corrupción en nuestra patria oramos por tanta desigualdad social por la ignorancia de nuestro país que podamos tener más colegios más universidades que podamos tener más trabajo más empresas más fuentes de trabajo en nuestro país que la intercesión de San José nos libre de todas esas bandas criminales del secuestro del robo de las vacunas de la extorsión de los carteles de la droga de la corrupción de la prostitución de la guerrilla del paramilitarismo de todas esas nuevas bandas que todos esos negocios de corrupción y de drogas en nuestro país se acaben que sean pisoteados hoy por el poder de Jesús que podamos ver en el país honestidad honorabilidad la justicia para que esta tierra que es de Jesucristo sea libre de toda muerte de toda atadura con la muerte que se acabe la muerte el aborto la eutanasia el homicidio las matanzas los feminicidios el abuso contra los más indefensos que San José nos proteja y nos guarde pidámosle ese milagro para Colombia y por eso y para también otros países que yo sé que aquí están conectados con nosotros siempre en los miércoles de San José todos los países del continente americano y también de Europa España Italia que también a veces nos mandan mensajitos oramos por cada uno de los países de América Latina que se conectan hasta ahora y que también seguramente pasan por situaciones parecidas a la de Colombia San José tú sabes hacer posible lo que parece imposible oremos poderoso San José paternal custodio de mi vida terror de los espíritus inmundos prohíbeles el acceso a nuestros hogares tú sabes hacer posible lo que parece imposible protege y multiplica con paternal amor todos nuestros bienes materiales y espirituales amén hermanitos ya podemos descansar ya podemos ir a la cama dentro de un ratico algunos tendrán todavía que hacer en la casa pero ya con la compañía y con la bendición de Dios podemos dormir en paz con Dios con Dios me acuesto con Dios me levanto la Virgen María y el Espíritu Santo cuatro esquinas tiene mi cama cuatro ángeles me acompañan y la Virgen María me ha de acompañar que viva Jesús que viva María que viva la gracia que muera el pecado que sea para siempre bendito y alabado ángel de mi guarda mi dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos Jesús José y María si me desamparas que sea de mí ángel de la guarda ruega a Dios por mí y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompaña siempre los queremos mucho no olviden estamos conectados todos los días a las tres de la tarde con la coronilla y con la catequesis de la Deina Misericordia para celebrar esa gran fiesta el próximo domingo desde las dos y media desde la Catedral Basílica abrazo y bendición y con la catedral de la Catedral Basílica